Aplausos totales, sí, 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 sí. Por lo que hacen son doctores del Hospital Garrahan. Bienvenida la doctora Beatriz Mantese y Sebastián Vitar. Son neurocirujanos especialistas en pediatría. Son neurocirujanos, solo operan chicos, muy chicos. La verdad yo no puedo creer lo que hacen. Por eso digo, yo los admiro, pero increíblemente. Y el tema tiene que ver con que se creó, que tienen un nuevo... A ver, corríjame porque yo de esto no entiendo nada. Un microscopio para hacer este tipo de operaciones que hace un antes y un después en cirugías de cerebro. Sí, realmente la tecnología de este microscopio lo que hace es que nosotros a través del tiempo, de la tecnología que teníamos antes a la actual, vayamos mejorando la calidad de imagen a tal nivel que cuando amplificamos vemos una imagen con muchísima nitidez. y nos permite alcanzar áreas en el cerebro que antes no podíamos alcanzar o que no la veíamos con tanta definición. Claro. Cosa que es un antes y un después. Claro, para ustedes que tienen experiencia de hacer este tipo de operaciones. Ahora con este microscopio me imagino que, bueno, es un placer el trabajo que tienen que hacer. Es un placer porque es un placer para operar, para tener en quirófano todo el mundo, no solamente está viendo el cirujano, sino que vea el ayudante o cuando está uno operando, o sea, cirujano o ayudante tiene la misma calidad de definición, se puede filmar la cirugía, se puede sacar fotografías intraoperatorias, que eso hace también a la docencia, o sea, tiene mucho que ver con todo. Tenemos unos televisores importantes, una pantalla muy importante, lo cual también la gente de quirófano, la circulante, el anestesista, los otros ayudantes, o bien también la instrumentadora, cuando prepara todo, mirando esa pantalla puede ver alta definición dónde estamos, qué instrumental se necesita, con eso ahorramos tiempos quirúrgicos, con eso beneficiamos en muchísimas cosas, o sea, es el antes y el después. ¿Cómo llega este aparato al Garrahan? ¿Lo solicitan ustedes? ¿Le llega porque se sabía que estaba en otros hospitales y que podía ayudar para que el trabajo de ustedes pueda progresar y sea más eficiente como está siendo ahora? Sí, esto se plantea un poco porque todo lo que es tecnología, ya se sabe en el mundo, todo lo de alta tecnología para neurocirugía es lo necesario porque yo evito errores, lo que hago es tener mayor experticia en lo que hacemos, menos secuela, en realidad sería eso, menos secuela en los posoperatorios. Entonces, por eso se priorizó con la dirección del hospital, el consejo de administración, a que puedan hacer esto. Te pregunto, ¿cuántos años tenés vos? Te veo tan joven. Justo me preguntás una cosa que nunca quiero contar. Bueno, yo tengo 40 años, tuve la suerte de realizar la residencia en el hospital Garrahan, así que la doctora Mantese, que ahora es nuestra jefa, fue una de mis maestras. Hice la residencia, la jefatura, contrato de guardia y ahora estoy como médico de planta, así que llevo más de 15 años en el hospital teniendo 40 años. Así que lo que dice la doctora Mantese es algo muy importante para nosotros. Antes de este microscopio nosotros también trabajábamos con microscopía, teníamos un microscopio de menor fidelidad. Creo que para esto hay que darse cuenta del tipo de paciente que nosotros operamos. Nosotros operamos pacientes menores de 16 años, pero podemos operar pacientes prematuros que pesan un kilo o un kilo y medio. Yo no lo puedo creer. No operamos el paciente, operamos el cerebro del paciente, de un paciente de un peso de un kilo, o sea que el cerebro es muy pequeño y lo que hace el microscopio es de alguna forma amplificar la imagen para que la cirugía tenga mayor éxito. ¿Qué tipo de patologías tienen que operar en un bebé tan chiquito? Que tengan que ser sometidos a una operación de esas características. Principalmente bajo microscopía lo que hacemos son tumores cerebrales y tumores medulares. Como neurocirujanos nos dedicamos a la resección de tumores, tanto del cerebro de los niños como de la médula espinal también de estos mismos pacientes. Tenemos otro tipo de cirugías que no requieren microscopía óptica, porque son quizás más macroscópicas, se pueden ver a visión directa con los ojos. Pero específicamente con este microscopio de alta fidelidad lo que hacemos es operar tumores cerebrales y tumores medulares en pacientes pequeños. Y con estos avances de la tecnología, teniendo en cuenta que ustedes hace bastante tiempo que ya se recibieron, ¿tuvieron que hacer una capacitación especial? Porque hay como que hacer una reeducación de lo que uno estudió cuando todavía no había tanta tecnología. Me voy a robar la respuesta de la doctora Mancese. La verdad es que nos sentimos orgullosos nosotros, porque nosotros somos los que capacitamos, por lo menos en la Argentina y el resto de los países de Latinoamérica. El Hospital Garrahan es un hospital con una tradición docente muy, muy grande. Nosotros tenemos cursada de medicina, vienen los estudiantes de medicina en el pregrado a formarse en nuestro servicio de neurocirugía. Tenemos cursadas y cursos específicos para el posgrado. Vienen neurocirujanos de Latinoamérica, neurocirujanos del interior del país a formarse con nosotros. Tenemos un curso de endoscopía. Tenemos una importante tradición docente. Entonces, nosotros en general lo que hacemos es brindar estos cursos. Además, nosotros estamos permanentemente viajando al exterior para capacitarnos en lo último de la neurocirugía. La verdad es que los médicos acá en Argentina, si hay algo que nos tenemos que sentir orgullosos, bueno, hoy justamente fue uno de los temas también del día que se aprobó la partida. Al final, tanto ruido que se hizo, el presidente finalmente se da una partida para la ciencia, porque la verdad que somos un poco ahí como una punta de lanza en la región, ¿no? La idea de mezclarlo con la docencia y la salud es porque consideramos que la salud y la educación son los pilares para la sociedad. Y eso la verdad que nos llena de orgullo poder ejercer las dos cosas, tanto la salud como la docencia, en nuestro servicio de neurocirugía y en el hospital en general. Y el hospital Garraham, que es un ejemplo y por eso recibe niños de toda la República Argentina. Nosotros estuvimos hace poco en Casa Garraham, siempre que lo requieren, está bueno mostrar qué es lo que hace el Garraham, por qué es tan importante siempre apoyarlo desde la ciudad y desde la nación, y esté el gobierno que esté, la importancia del Garraham como también como fuente de aprendizaje y bueno, por lo que hacen por toda la Argentina, la verdad que gracias. Y además de este microscopio que ustedes ahora tienen, ¿necesitarían, si es posible, con los avances de la tecnología, que les puedan también dar algún otro instrumento para que puedan seguir avanzando en lo que tiene que ver con la cirugía? Sí, nosotros tenemos además de esto otras cosas que son interesantes o importantes. ¿Las tienen o las necesitan tener? No, no, siempre necesitamos más cosas de tecnología, siempre, pero digamos, contamos con este aparato, contamos también con otros microscopios de mejor nivel, pero los contamos. Tenemos neurondoscopios, neurondoscopios incluso que usan un aspirador ultrasonico para poder aspirar también los tumores. Contamos con neuronavegador, que es un localizador, digamos, de las regiones del cerebro. Y tecnológicamente siempre hay avances, o sea, lo que sería, bueno, es esto tener los, digamos, los upgrades como para poder tener la capacitación de cada equipamiento. Tenemos, nosotros trabajamos en conjunto con un bioingeniero. Y, por supuesto, ir comprando más material para seguir capacitando, ¿no? Claro, que es muy importante porque además el Garrahan atiende nuestros niños y los atiende de forma gratuita. Entonces, la verdad que toda la tecnología de esta gente que a veces quiere hacer beneficencia y acercar la mayor cantidad de instrumentos posibles en pos de la ciencia, sería bueno que sepan que también hay necesidades para que ustedes puedan, con todo lo que están poniendo ustedes de conocimiento, que puedan seguir avanzando con la tecnología que se requiere. Exacto. ¿Trabajan muchas horas? Y trabajamos horas. El horario es de 8 a 16 y a veces cuando se requiere. Ayer hicimos una cirugía que terminó como a las 10 de la noche. Eso fue de planta, se comenzó a las 8 de la mañana. Bueno, pero tenemos apoyo, como te decía, de la institución, desde la gente de quirófano, los enfermeros, la gente que empieza. También tenemos apoyo de nuestras familias porque nuestras familias saben que entramos a trabajar a las 8 de la mañana y que quizás son las 10 de la noche, como en el caso de ayer, y seguimos trabajando. Entonces, uno termina delegando todas esas cosas. Por eso sonreía cuando preguntabas acerca del horario. La verdad es que no tenemos horario. Sabemos que entramos a las 8 de la mañana y muchas veces terminamos saliendo a la noche y los planes que uno programó para el resto del día van quedando en un segundo lugar. Claro, claro. Y las familias comprenden. Bueno, igual tienen una profesión, yo no sé cómo se les ocurrió. No están bien de la cabeza, tampoco ustedes. Perdonen que se los diga. Porque yo siempre, cuando llegaron, les digo, ya el ser médico, a mí como médica, me llena de orgullo que vengan neurocirujanos porque es como una especialidad que yo creo que tenés que tener todavía más vocación que para ser médico. Sí, por Dios. Neurocirujanos y encima pediátricos. Mediátricos. Chicos, no, no, gracias. Mira, te agarro la mano. Gracias. Ella que es formadora también. Un aplauso. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias por venir. Por invitarnos ustedes. Por dedicar un poquitito de su tiempo a venir a este programa y a contar qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando en el Hospital Garrahan y esto que tiene que ver con la tecnología y el Garrahan. Muchas gracias.